Solo el sanatorio Borati no acordó seguir atendiendo a los afiliados del PAMI. Según sostuvo el delegado de Labora Social en Misiones, Rolando Rubleski, insistió en que todos los pacientes fueron reasignados a otros sanatorios. Se renovó todos los convenios con todas las clínicas y sanatorios de la provincia. Bueno, en el caso particular de un sanatorio, ustedes saben que no se firmó, se reasignaron esos afiliados en los restantes sanatorios de la ciudad que tenemos en la capital. Y bueno, hoy en la provincia se han renovado todos los convenios existentes, cambiando el sistema de pago de lo que era el primer y segundo nivel. Ellos decían que no iban a poder dar cumplimiento y no iban a poder dar la atención que necesitaban darle a los afiliados y que este sistema de pago a ellos no les convenía porque no iban a poder dar la respuesta necesaria y bueno, ese fue el fundamento. Así que automáticamente salimos a reasignarlo en los tres otros sanatorios que existen en la capital, ¿no es cierto? Por otra parte, y para llevar tranquilidad a todos los afiliados, el PAMI renovó el contrato con la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias, por lo que las mismas seguirán realizando las prestaciones con normalidad. No se iba a poder dejar de dar este servicio de provisión de medicamentos a un área tan sensible como son los adultos mayores. Era casi sabido que se iba a llegar a un acuerdo. En cuanto a los pacientes con diabetes, Rublesky indicó que deben reempadronarse para mantener el beneficio. Podrán hacerlo en las oficinas del PAMI o directamente con sus médicos de cabecera.